Esa gente de Youtube que fue acá estamos prendido en Omega Legendo ajajaj. No se como se juega pero vamos a mover ese culito a por unas quillas que rico. Ay que rico Julita acá hay unas armitas para romper potitos ju ju ju. Salta pelo quita. Ojaja que carajos habré agarrado la wea es estar forraos Juanito. Ala quien serán esos dos pastrulazos de mi equipo que fue solito yo puedo Julita. Corre penalgona. Uy que rico escucho gualitas por ahí a la que cagones no invitan a papi Nico a la fiesta. Vamos mueve ese culito más rápido por favor. Ay mi que te vea que te reviento el chiquito. Ay Julita Julita pa que te vi. Ala como me cambio a mi franquito tamaré. Ahora si Julita te mandaré al infinito y más allá. Ala tendré que editar esta parte del video jajaja. Oh que fue jajaja que vergas se podría volar en esta vaina xd. Ay que rico cabecero pa que respete a papi Nicony. Ahora si estoy prendido. Saquen la coquita papus. Quiencha me va a matar ahora estoy en faller. Uy que rico otro Juanillo por ahí. Ala más rico que el caldo de mote ese cabecero jijijiji. A ti te perdono la vida porque to'y de buen humor Juanito. A ti no te perdono porque to'y de mal humor. Ala a 3 contra 1 aquí vamos de nuevo. O no sean cagones pe. Ala a ya ya no dejan lucirme un ratito. Recarga pe armita por favor. Ahora si ya valiste Juanita. O muere pe tamaré. Ala que cagones conmigo ni lucirme dejan ya en Youtube un ratito. Ja 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 soy un poquito quejón. Si les saco una pequeña risita les invito a suscribirse y darme un pequeño like que me ayudaría a seguir mejorando y seguir subiendo vídeos como estos Juanillos jujujú. Un saludito pa mi causa a Nampa que me mira desde el cielo era un poquito alcohólico jiji. Un saludito pa mi causa a Nampa que me ayudaría a seguir subiendo un ratito.